Que él mismo no se haya querido bajar de la pelea, es un premio al esfuerzo, al sacrificio. Pero Luca termina haciendo los goles, que es el reflejo del trabajo de todo el equipo. Así que dejadme enaltecer el gran trabajo del equipo a lo largo de todo el partido. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Jorge Manino de River Monumental. Hoy llegaron al ideal o casi al ideal de lo que pretendés, tuvieron posesión, fueron agresivos en la marca, llegaron, convirtieron. Buenas noches. Bueno, creo que no sufrimos sobresalto, no debíamos para la gente y para nosotros mismos también un buen triunfo acá en el Monumental. Hoy vi a la gente mucho más contenta que en otros momentos, seguramente nos estemos acercando a eso. Ser dominantes, creo que tuvimos un grandísimo inicio del primer tiempo, donde fuimos muy agresivos en la recuperación, donde fuimos muy intensos, donde hubo muchísima rotación, donde prácticamente con esos cinco volantes era muy difícil para el rival tener una referencia fija. Y bueno, desde ahí no hicimos muy fuerte. La verdad, me voy contento, sí. Más allá de la goleada y la buena actuación, esta es la actuación que el equipo se debía como local, porque por ahí como local vos lo remarcabas. De local necesitamos una buena actuación y una goleada importante. ¿Esta es la mejor actuación desde que sos técnico de River, aquí en el Monumental, para vos? Bueno, Sebastián, bueno, vuelvo a repetir, nos debíamos un buen partido desde el comienzo hasta el final y creo que hoy lo hicimos contra un gran rival, eh. Contra un rival que le ganó merecidamente 2 a 0 a Racing, que le generó muchas situaciones a Racing. Bueno, vinieron acá a plantarse de igual a igual, pero bueno, los superamos, los dominamos. Y vuelvo a repetir que creo que no sufrimos sobresalto, más allá de alguna situación, que siempre hay situaciones incómodas en el partido, pero el equipo entendió por dónde vamos, entendió por dónde había que seguir creciendo, porque veníamos de una semana importante, ganando en Lanús, ganando en Copa, bueno, era para cerrar la semana de forma idónea, y vuelvo a repetir, porque nos debíamos también acá un regalo hacia la gente, que siempre tuvo paciencia, que siempre apoyó, que siempre llenó, las temperaturas son altísimas y no solo que vino, sino que, como siempre, apoyó muchísimo y nosotros lo percibimos. Entonces, me enorgullece hoy como entrenador que hoy la gente se vaya más contenta que en los dos partidos anteriores. Nos tendremos que acostumbrar, seguramente en tu cabeza hay un equipo base, pero nos tendremos que acostumbrar a estos cambios, a esta rotación, porque estás probando en el camino también, fueron pocos partidos de pretemporada y se te vino el torneo encima. O por ahí este será el equipo que salga a jugar el próximo domingo junín, o por ahí, de acuerdo al rival, también te adaptás. No, 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 estoy improvisando en el camino. ¿No, probando? Bueno, probando. No, no, lo pruebo en la semana. Lo pruebo en la semana, hablo muchísimo con los jugadores, tengo sensaciones y después tengo que tomar decisiones. Tengo un grandísimo plantel desde el humano, porque hoy Salomón, que fue titular en Lanús, Miguel, que fue titular el miércoles y que metió gol y que hizo un muy buen partido, aceptaron mi decisión. No solo ellos dos, perdón, sino todo el plantel. Ezequiel venía a hacer grandísimos esfuerzos, entonces preferí que hoy no inicie, porque a lo mejor me podía dar más de los últimos 30 minutos que desde el inicio. Lo vi muy bien a Rodri el miércoles y sabía que nos podía dar muchísimo equilibrio, hizo un grandísimo partido, lo vi muy bien a Pablo. Bueno, me voy siguiendo a raíz de lo que veo, de lo que vamos entrenando y lo que da resultado, bueno, pero no es que es improvisado. Habrá partidos que saldremos otra vez con los 9, otra vez con los extremos. Bueno, hoy era una decisión de poder hacernos fuertes desde el equilibrio, desde la presión y de esos 5 volantes ahí para hacernos dueños de la pelota. Ganaste como técnico de River a nivel oficial 7 de los 9 partidos diputados, el equipo está segundo en la tabla de posiciones a tan solo un punto de San Lorenzo, logró clasificarse a la final del trofeo de campeones, avanzó a la siguiente fase de la Copa Argentina, hoy mostró, está claro, un muy buen rendimiento. ¿Qué balance haces hasta ahora de este ciclo? Bueno, el balance siempre lo hago para intentar corregir, para intentar mejorar y crecer. Me sigue dando bronca las derrotas que tuvimos, pero no me puedo quedar en eso. Lo dije acá, post-derrota nacional, que fue una derrota que dolió muchísimo. Bueno, se gana, se empate y se aprende, creo que nos hicimos fuerte a través de esa derrota. De momento, de momento, no hay que perder la razón. Hemos hecho una buena semana, que sigue mañana del entramiento, el martes será descanso, y seguiremos preparando el partido, que no va a ser absolutamente nada fácil en Junín, porque el último partido global metió cuatro goles. Entonces, a seguir. Las estadísticas quedan ahí para los libros. Entonces, yo uso todo lo que fui viendo, conviviendo, para intentar progresar, nada más que eso. Te quería consultar acerca del desgaste físico que tuvo el equipo con estas altas temperaturas. Recién mencionabas eso. Digo, en una semana con doble competencia, y ganar, gustar y golear, en este caso, es difícil, ¿no? Debido a todo lo que pasó con este tema del clima. Bueno, por eso a veces, a ver, si bien no estamos en una etapa de la temporada donde no estamos todavía en tres competencias, y que los chicos pueden aguantar jugar tres partidos a la semana, pero, bueno, soy un convencido que a veces esa audificación y tener el gran plantel que tengo me permite poder empezar con cualquiera de los que se están entrenando demasiado bien, que son todos. Confío en todos mis jugadores. Confío en todos. Y, bueno, creo que los resultados están a la vista. Quería consultarte, porque en los últimos tres partidos no le han marcado goles a River. Me imagino que más allá de lo feliz que pueda estar por lo ofensivo, también se notó mejorías en lo defensivo en los últimos dos partidos. Digo, ¿te vas conforme también de ese aspecto? ¿Empezás a notar que el equipo se empieza a afianzar desde la defensa, desde la recuperación en la mitad de la cancha con la pelota? Sí, sí, vuelvo a repetir. Por lo que hicimos una gran semana que, tanto de lo ofensivo como de lo defensivo, hay muchas cosas para rescatar, pero hay cosas entre nosotros que obviamente hablamos para seguir corrigiendo. Ganar y que no te hagan goles es siempre bueno. Bueno, 2 a 0, 3 a 0, otra vez 3 a 0. Es bueno, pero ya está. Que nos sirva para la confianza, para seguir trabajando, para seguir corrigiendo, porque los partidos van a seguir siendo siempre el fútbol argentino muy competitivo. Recuperaste a Nicolás de la Cruz, habló desde lo físico, ya está sumando minutos desde el arranque. ¿Cuánto ganaste vos en ese medio campo con él y hoy con Aliendro, que para mí tuvo un buen partido? Bueno, Nico es diferente. Nico es uno de los mejores volantes del fútbol argentino, lo dije unos días atrás. Y bueno, Nico estando bien nos da un plus. Un jugador muy dinámico, de muchísimo cambio de ritmo, muy inteligente, de muchísima personalidad. Me alegro que se haya puesto bien pos larga lesión. Y Nico, perdón, y Rodri nos da de todo. Para mí hizo un grandísimo partido el miércoles y lo volvió a hacer hoy. Me alegro porque si no hubiese salido bien, ¿por qué no Borja, por qué no los nueves y un volante más? Bueno, buscábamos un equilibrio y poder hacernos fuerte. Con él lo tuvimos ahí. Otro día será otro jugador. Pero bueno, vuelvo a repetir, que el plantel se entrena bien y eso se agradece porque me permite a mí tener opciones. Hoy cuando entraste al Monumental te noto emocionado. No sé si te pasa siempre, pero hay una imagen que te capta con los ojos casi llenos de emoción también. ¿Sentís eso todos los partidos? ¿Qué te genera entrar a un Monumental que está colmado hace no sé cuántas fechas? ¿Qué imagen se te pasa a vos por la cabeza? Que me imagino que sos hinchas de club, te deben pasar varias. ¿Y qué mensaje le dejas a la gente que hoy se fue bancándote en la previa y en el post ante nuestros micrófonos? Bueno, intento ser fuerte en esos momentos, en esas emociones, porque de verdad soy muy feliz en la posición en la que estoy. Entrada en Monumental colmado. Es difícil de explicar, es difícil de explicar. Entonces valoro mucho la posición en la que estoy e intento disfrutar. Sé que tengo que vivir el partido con grandísima concentración, con mucha intensidad, pero intento disfrutar y cuando la gente está contenta me permito disfrutar un poco más. Entonces hoy me voy un poco más tranquilo. Quería consultarte acerca de la posición de Casco y del pase de Enzo Díaz como central al lateral. Tuvo un muy buen partido hoy, Enzo Díaz. ¿Si crees que es algo que el equipo puede tenerlo de manera habitual o lo estás buscando según el partido o según los rendimientos? Porque se vio quizás un casco muy, pero muy sólido también en el lateral derecho y uno de los mejores partidos de Enzo Díaz en el club. Bueno, Milton es un jugador polifuncional. Que puede por la izquierda, por la derecha. Lo he utilizado un poco más alto, un poco más abajo, más adentro. Es muy inteligente y ustedes lo conocen mejor que yo. Me da Milton las opciones de poder rotar. Y vuelvo a repetir y no quiero ser tan reiterativo. El otro día, Elías Gómez hizo un muy buen partido, Andrés Serreal hizo un muy buen partido, hoy a Robert le tocó esperar. Bueno, todo ese tipo, todos los buenos rendimientos de los jugadores me dan posibilidades. A Enzo, cuando el primer partido de Enzo Díaz, cuando empezó, para ustedes mal, por el error en Belgrano, sabía que Enzo lo iba a corregir enseguida porque tiene entrega y lo hizo muy, pero muy bien de marcador central y hoy también de lateral. Bueno, ojalá que siga por el mismo camino. Él, como en todo el grupo, a la hora de trabajar. Porque si trabajas como el grupo trabaja, los resultados van a llegar. Martín de Michelis, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.